Usualmente entendemos la memoria como la capacidad de recordar ciertos eventos de nuestro pasado, o de retener y recuperar datos e información. Sin embargo, como nos lo indica el maestro colombiano Rafael Palacio, la mente no es la única depositaria de la memoria. El cuerpo es su receptor primario y la danza su decodificación artística. En este sentido, han surgido diferentes conceptos como los de memoria corporal, memoria sinestésica, memoria coreográfica o memoria sensorial, entre otros. Pero si el cuerpo tiene memoria, la danza en sí misma también tiene su propia memoria. Y es allí donde se salvaguardan todos sus componentes históricos, sociales o culturales. De allí que la práctica de la danza nos permita la consolidación, el arraigo o la recuperación de las memorias patrimoniales de una comunidad. Bienvenidos a un nuevo episodio del 36º Foro Virtual Latinoamericano de Expertos en Danza, un espacio académico que ha invitado a 16 importantes maestros de diferentes países para que nos compartan textos de su autoría sobre los cuales podamos debatir. En este episodio, como invitado especial, el maestro colombiano Carlos Alberto Vázquez, quien es investigador, creador, docente, director artístico y comunicador social. Hombre del río, del tambor, de la tradición. Su trabajo ha sido una lucha constante por rescatar las danzas tradicionales de los pueblos ribereños, tomando como esencia los cantos de tambora, aporte de una región que vive a las orillas del río grande de la Magdalena. Uno de sus grandes logros ha sido participar en creaciones como las fiestas del Corpus Christi, que es hoy un referente de las identidades de los pueblos campesinos de la Sierra de los Yariguíes. Actualmente, es director de la Licenciatura en Artes del Instituto Universitario de la Paz, en la ciudad de Barranca Bermeja. El maestro Vázquez nos presenta su artículo Enseñar, practicar o educar para la memoria, y estará conversando sobre este texto con el maestro chileno Julio Mariángel. Este artículo, así como todos los que componen este foro virtual, los pueden descargar gratuitamente desde la biblioteca de nuestra plataforma www.danza.co, en donde además encontrarán los foros, un espacio para que escriban sus preguntas y participen activamente de estos debates. Comencemos. Mi nombre es Carlos Alberto Vázquez Rodríguez, y hoy vamos a echar lengua, palabra, conversación, sobre un tema en particular, y es cómo estamos enseñando danza tradicional. La pregunta que instalo y que indago entre todos ustedes es, ¿estamos enseñando para el cuerpo de hoy? ¿Qué es lo que estamos proponiendo para esta nueva humanidad? Y me permito leer un poema, un escrito, unas palabras, para iniciar esta conversación. Hay un cuerpo que se esconde, que tiene rabia y dolor, que está roto, que tiene mil nombres, que me avergüenza, que se esconde entre cada lamento de los desaparecidos, entre los olvidados y el mío, entre las arrugas del tiempo. Hay un cuerpo invisible, invencible, que no tiene amarras, que es libre, que no tiene olvido, solo memoria de los recuerdos para decir la verdad, que está rodeado de abrazos, de besos sin mentira, que no tolera la ignorancia y la injusticia, que no le bastan las largas horas de trabajo, que no miente, confía, que no grita, se enreda para ser fuente de vida, que de su vientre solo tiene canciones y colores de amores para ser posible en los atardeceres de mi pueblo. Busco un rostro, busco un cuerpo en donde quepan tantas. Y desde este discurso del cuerpo sensible, iniciamos la búsqueda del cuerpo identidad, de cómo enseñamos, de cómo estamos enseñando la danza tradicional, y que para mí fundamentalmente necesita replantearse, porque se siente desdibujada, porque no está respondiendo a las preguntas de hoy. Y continuamos aquí, ¿no? De tal manera que la investigación forma parte de la necesidad de escribir, contar, narrar lo que es una vivencia muy fuerte y decisión de vida. La danza es el resultado del reconocimiento de los pueblos que me tocan con su música, con sus costumbres y canciones, con su patrimonio ancestral, material e inmaterial. Cada lugar de esta geografía humana se traslada a piezas coreomusicales o a escritos, como entre lo sacro y lo profano, o tal vez averiguaciones que narran las experiencias de creación, como lo son los laboratorios, que hoy se proponen como asignatura de los maestros de la licenciatura en Artes de la Unipaz en Barranca Bermeja. Todo esto se traslada a la práctica en educación de maestros y en la conformación de agrupaciones danzarias que se encargan de divulgar, investigar y promover el valor de lo nuestro, lo matrimonial y lo que sabe y puede ser un maestro que enseña en las aulas de clase. Es allí donde las prácticas corporales, artísticas y culturales se construyen y se transforman e intervienen en el sujeto ciudadano humano y líder de los cambios en las comunidades y en las nuevas sociedades. Es así como enseñar danza folclórica, se torna todo a una serie de didácticas que apuntan a generar un encuentro con la historia y los valores propios de nuestro lugar. Descubrir un cuerpo memoria que recoge en su piel y movimiento los saberes de los pueblos ancestrales, cuerpo que baila, cuerpo que se transforma y se reinventa para ser un cuerpo vivo en la tradición y en la transformación de los valores de una comunidad. Pero en este momento, ahora, hemos estado pensando que además de enseñar danza, nosotros estamos en una especial dicotomía. Educamos para el movimiento, pero también transformamos un cuerpo. Estas reflexiones ponen en evidencia las transformaciones que ha sufrido el cuerpo en el ciclo de la virtualización que influyen de manera inevitable en las actuales formas artísticas que, como la danza, reflejan formas particulares de comunicación, las cuales deberían ser pensadas también desde los mismos procesos de educación corporal, de tal forma que los docentes puedan cuestionarse sobre cuál debería ser el enfoque que debería dársele a estos procesos que llevan al estudiante a concientizarse en el uso del cuerpo de manera consciente, en el marco del respeto por sí mismos y por los demás. La persona que danza refleja sin lugar a duda sus emociones, sus experiencias particulares de vida y las que ha construido gracias a su desarrollo en sociedad en el ámbito de unas condiciones económicas, educativas y, sobre todo, de unos intereses que él mismo devela al ponerse en escena ante los demás. Un cuerpo que crece y que desde diferentes formas de abordaje se desarrolla para el movimiento, la fuerza y la conciencia de sus propias habilidades. Esto es entrenar un cuerpo vivo y emotivo que se autorreconoce posibilitando en todas las etapas de su desarrollo un encuentro de sí mismo en paralelo a su identidad y a su cuerpo social. Pero además construimos un cuerpo memoria y cuerpo que baila para su identidad. Educamos para que estos cuerpos de hoy sepan el valor de su propia historia y del papel que juegan en las sociedades del presente. cuerpos en donde se instalan las danzas tradicionales de su contexto y de su entorno, que define las relaciones con la naturaleza, con los otros, con su sociedad y con su compromiso en el presente. De tal manera que no solamente enseñamos a bailar, hay una carga emotiva comprometida con este sujeto que se mueve y aprende de sus propias historias y de su familia, cómo está participando activamente en el desarrollo de las comunidades que habita. Un valor importante es que quien conoce su historia y a su cuerpo tiene la capacidad de edificar nuevos paisajes y nuevas simbologías para su propio desarrollo y el de su comunidad. Entonces, para ir finalizando e instalando preguntas para conversar, no estamos educando solamente el de la danza tradicional. Educamos un cuerpo y educamos en las identidades, en la pertenencia y en la historia del territorio. ¿Eso realmente lo estamos haciendo? ¿O nos dedicamos a repetir planimetrías, coreografías, músicas que a la gente, que a los jóvenes y a los niños no les dice nada porque no les estamos contando el contexto en que se dan? Porque no les estamos hablando de un país que está vivo, que les pertenece y se transforma con cada nueva interpretación de la danza tradicional. Es necesario y urgente poner en conversación estos temas alrededor de la enseñanza de la danza. La danza se enseña para que un cuerpo se mueve y vibra y para que un alma se entienda y se comprometa con su propia historia y su territorio. Muchas gracias. Muy bien, Carlos. La verdad es que ha sido muy interesante este pequeño abstract o artículo y me interesó y me gustó porque de alguna manera estamos en sintonía. ¿Ya? También es cierto que somos capaces de observar las problemáticas pero pocas veces somos capaces de ofrecer soluciones porque no son fáciles. ¿Ya? Entonces yo tengo una pregunta aquí que es una interrogante interrogante que si bien es cierto aquí se ratifica en este documento pero que yo la he escuchado ya muchas veces en Colombia en que se hace mucho énfasis a hablar de un estudiante como si fuera solo un cuerpo se habla del cuerpo de los movimientos corporales ¿Ya? Como si fuera solamente un individuo y que corresponde a la concepción del postmodernismo ¿no? de lo contemporáneo lo contemporáneo parte desde lo interior del sujeto mientras que lo tradicional lo interior del sujeto se suma al interior de todos los demás y siempre es comunitario entonces me quisiera me gustaría aclarar a qué se refieren cuando hablan de cuerpo en movimiento muchas gracias muchas gracias maestro Julio encantado de que de que usted diálogo de lo que yo pienso que escribo pero quiero contarle que son más incertidumbres que certezas ¿oyó? no son preguntas que están construyéndose desde mi oficio como como profesor también que un día cualquiera preparando mis clases de danza folclórica materia que dicto en el programa de licenciatura en artes la pregunta que me saltaba inmediatamente era ¿realmente yo enseño danza? ¿realmente yo enseño danza nacional? ¿danza folclórica? y empecé a pensar que lo que realmente se necesitaba hacer o o debíamos aprender o desaprender era que había unas nuevas categorías sobre las cuales debíamos movernos o indagar una de ellas era que se planteaba que había un sujeto un sujeto que formaba parte de una familia y esa familia formaba parte de una sociedad y una sociedad que está hecha de muchas familias y de muchas voces que generan una comunidad que se mueve que tiene objetivos comunes saberes comunes y este sujeto necesitaba de alguna manera que este maestro que se instala en el aula que también me encanta ese concepto que usted propone de no un aula para la escena sino un aula para la cotidianidad y un aula real de aprendizaje y de reconocimiento de un sujeto que tiene un cuerpo entonces ya no hablamos solamente del sujeto que actúa que es inspirador que se mueve si no hablamos de un sujeto que se instala en un cuerpo mano se materializa y que necesita saber prepararse tener disciplina reconocerse ser sensible entenderse y que indudablemente no solamente llega uno para que bailemos de esta manera interpretemos de esta manera sino que ese cuerpo que se representa que es real que vuelve tangible la vida la cotidianidad tiene narraciones sensibilidades que tienen que ver con los rituales que se practican en las comunidades es decir este cuerpo este asiste a la fiesta a la consagración del Corpus Christi y baila pide ruega es el campesino el cuerpo campesino que también hara la tierra recoge los frutos entonces este cuerpo que se manifiesta allí es un cuerpo que nos permite de alguna manera abrir un camino de formación corporal es decir el cuerpo necesita entrenarse formarse manejar unas técnicas para la disociación para el reconocimiento y también la construcción de ese cuerpo colectivo que usted ha definido muy bien con los pre saberes y conformar un cuerpo colectivo inimaginado por todos los cuerpos que están allí dentro de la comunidad esa es la intención fundamentalmente que estamos ahí proponiendo que me hace también pensar que nos acerca todavía por supuesto no tengo certeza vuelvo y le repito estamos en el camino de esa búsqueda y esa definición que hace posible pensar correcto correcto que bueno la explicación porque me ayuda a entender este tema entre otras cosas cuando se habla de este sujeto que participa de una fiesta comunitaria sin embargo en la escuela nosotros lo llevamos a la representación y al ámbito de las ¿cómo se llama? de las artes escénicas sin embargo cuando se baila en comunidad existe otro concepto que es el concepto de arte-vida arte-vida en que la vida la vivo desde la práctica del arte y el arte forma parte de mí forma parte de mí ¿cuántas veces hemos escuchado hablar a personas en un encuentro familiar incluso oye ¿podrías cantar una canción? no, yo no sé cantar ¿podrías bailar una danza? es que yo bailo muy mal pero esa misma persona que dice que canta mal al otro día va a la iglesia y le canta a Dios con todo lo que tiene y jamás he visto que alguien en la iglesia le pida perdón a otra persona oiga yo canto muy mal pero tengo que cantarle a Dios perdóneme no canta ¿por qué? porque allí no están funcionando los procesos los sistemas conceptuales de la estética eurocentrista ¿ya? sino que simplemente el arte aquí no es arte sino que es un proceso de comunicación con los seres sobrenaturales esto me queda súper claro con la explicación que me está dando y me gustaría que además me pudiese aclarar acá voy a leer dice un nuevo planteamiento de memoria cultural se tiene que definir desde lo humano potencializando el saber del individuo su relación con la comunidad sus aportes y sus imaginarios porque memoria no es sólo un recorderis en abstracto de lo que fuimos o la imagen museística de aquellos intocables e inmodicables etcétera etcétera allí hay términos súper interesantes que tienen mucho para discutir y me gustaría que usted le diera alguna vuelta muy amable usted muy gentil me encanta que 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 se haya tomado el tiempo y le agradezco muchísimo saber que que a veces lo que uno escribe en unos rayones puede llegar a esta conversación tan maravillosa en el texto debo dar créditos a tres maestros también que son contemporáneos la maestra Mónica Lindo el maestro Cristian Pacheco y el maestro Hans Plata tres de la nueva generación de maestros que vienen haciendo averiguaciones alrededor del cuerpo la educación de la danza y alrededor de esas nuevas pedagogías o didácticas de la tradicionalidad aquí es un tema fundamental el tema de la memoria aquí en Colombia se hace y en el territorio donde habito yo que donde estoy en este momento en la cabermeja en el centro del país se hace inevitable no olvidar no podemos olvidar porque olvidarnos implicaría no recordar desaparecer mentir sobre nuestra propia historia y entonces esas implicaciones del no olvido tienen otras valoraciones frente al presente no se trata de conservar para que el bambuco sea como lo bailaban los abuelos no solamente eso sino que hay que recordar el bambuco como una esencia viva de nacionalidad con una fuerza viva de la memoria del presente y que nutre eso de ser y de pertenecer a un lugar entonces la memoria también se cruza por esa historia que cada uno de los individuos tiene usted viene de su papá de su mamá y su mamá y su papá vienen de los papás de su papá de su mamá y ellos vienen de su mamá de su papá de su mamá y ellos tienen una historia que contar tienen un recorrido y un lugar de donde llegaron de donde aparecieron y entonces es en esa ruta de la memoria encuentra uno que eran campesinos que tenían sabor a tierra que teníamos unas historias que contar y pertenecer que nos hace posibles posibles y cercanos en el día de hoy aunque quiera parecer de otra manera entonces cambio mi color de cabello me pinto de negro hago piruetas me escucha me gusta el rock o me muero o me muevo de otra manera descubro que en últimas soy de este sitio y tengo una historia como tú como el otro en un cuerpo colectivo que nos identifica y que nos hace presente que nos vuelve a entender eso de la danza tradicional de la danza tradicional en eso nos entendemos mucho creo que hay que actualizar los términos creo que hay que volvernos vigente maestro no sé si pueda compartir eso con usted yo siento que la educación tiene que volverse más activa no podemos seguir entendiendo como una carga de un montón de viejitos que todos nos queremos quedar con la danza y el aprendizaje como lo no claro que tiene que haber una tradición claro que tiene que haber la memoria claro que tiene que haber las identidades pero tenemos que hablarle a la gente de hoy al cuerpo de hoy a la memoria de hoy y desde donde le vamos a hablar pues desde su propia memoria desde su propia historia desde su propio saber y sentir si no tenemos memoria para recordar nuestras historias de territorio nuestros desaparecidos nuestros acontecimientos sociales las formas como participamos de los rituales pues no podemos entender también el tema de desculturalizarnos de desafarnos de esa reprimenda que nos dejaron de que todo era prohibido que nos castigaba la Biblia que si te veíamos más que si teníamos menos éramos el pedacito lo que había que ocultar entonces hay que colocar la memoria en un lugar vivo como su merced lo propone de arte viva de una memoria que está en la escuela y no solamente para olvidar y remembrar sino en la vigencia maestro en la vigencia y en el cuerpo de hoy que bueno que bueno escuchar porque esto este último tema tiene plena sintonía con lo que yo planteo siempre a mis alumnos les dije no hay nada más contemporáneo que la tradición aunque parezca una contradicción exactamente exactamente que tiene que ver esto y siempre les sacaba como ejemplo el fenómeno esto que se denomina en la moda la onda retro que es la onda retro es el uso de un algo del pasado pero que se le da eficacia en el presente es el vestido por ejemplo las mujeres del vestido de la abuela que algún especialista le adornó alguna parte le cambió otra lo reactualizó y lo transformó en una pieza de uso en el presente eso es la tradición la tradición para mí es el uso de un algo del pasado pero con eficacia hoy día en el presente no es no es un algo que yo traigo así como 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 un objeto que lo traigo al presente porque yo les digo a mis alumnos tú jamás ocuparías esa pieza que fue de tu abuela y saldrías al centro a caminar la usarías solo cuando un diseñador la rediseña y la hace pertinente en el presente entonces tenemos plena sintonía en ese en ese en ese ámbito y precisamente son los aspectos que tiene esta problemática de cómo abordamos la cultura la cultura latinoamericana ya en que siempre estamos fíjese usted que son más los encuentros en el lenguaje que tenemos y más las proximidades que nos permiten también avanzar en medio de tantas incertidumbres pues tener la oportunidad de conversar con alguien como su merced desde tan lejos pues ayuda a pensar que la educación está en el camino de cambiar y de incidir también en la construcción de ese nuevo ciudadano que no se sienta avergonzado de su historia sino que se sienta motivado a ser parte de ella y que bueno es el tiempo también de que de que todos escribamos las danzas y los sentires del momento a partir de la tradicionalidad de este presente exactamente así que estamos estamos en sintonía y de lo cual me alegro mucho me alegro mucho que hubiésemos tenido la oportunidad de conversar y obvio agradecer también al maestro César Monroy por esta oportunidad de encontrarnos en Latinoamérica nosotros nos estamos encontrando en Chile en octubre tengo lo mismo va a suceder en Brasil en la ciudad de Iluí en la universidad de Iluí por lo tanto hay un movimiento que estamos en sintonía lo que necesitamos ahora entonces es dar esa sintonía acercarla a conversar a encontrarnos presencialmente o a encontrarnos virtualmente como en este caso así que te agradezco muchísimo esta oportunidad y lo propio para César Monroy muchas gracias a usted maestro encantado de conversar y bueno siempre que haya la oportunidad tiene un lugarcito por aquí en nuestro corazón y en nuestros afectos y en nuestra ciudad ojalá muchas gracias sea muy pronto y a César y a los danzantes muchas gracias por propiciar estos espacios que indudablemente fortalecen las redes del conocimiento y también nos acercan a un movimiento a una complicidad en la construcción de avanzar sobre las culturas populares y tradicionales de Latinoamérica muchas gracias gracias un placer un placer un placer y 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 Gracias por ver el video.